Esta calurosa mañana, los bomberos lograron sofocar un incendio que se extendió al garaje y el ático de una casa en Palm Desert. Miren ustedes esas imágenes impresionantes. Los bomberos pudieron contener las llamas que dañó gran parte de la cochera y dañó también el techo de esta vivienda ubicada en Palm Desert. Este lunes por la tarde, el incendio se informó poco antes de la una, como les menciono, y ocurrió sobre la cuadra 20 de la calle Overland Court. El garaje estaba envuelto en llamas, como usted lo puede ver en su pantalla, cuando llegaron los bomberos. Según Cal Fire, confirmó que los residentes fueron desplazados, pero no compartió cuántas personas vivían en esa casa. No se reportaron heridos y el incendio está bajo investigación.